No tenemos nosotros conocimiento, eso es de la fiscalía, es que aquí hace como dos o tres días se nos preguntó y dijimos que era probable que la fiscalía, que es una institución autónoma, nos ayudara informando de cómo está la situación jurídica de García Luna y ya se informó. Esto del rápido y furioso ya es conocido, a lo mejor se olvida porque los medios de información, de manipulación, con honrosas excepciones, pues no hablan de este tema, es un tema vedado, prohibido. ¿Han escuchado ustedes algo últimamente? ¿En la radio, en la televisión, en los periódicos se ha dicho algo del caso de García Luna? A lo de ayer esto. Entonces, el caso del rápido y furioso fue un operativo concertado entre los gobiernos de ese entonces, era presidente o detentaba la presidencia, Felipe Calderón. Entonces, se pusieron de acuerdo con una agencia en Estados Unidos para introducir armas. Y el plan era que esas armas tenían sensores para darles seguimiento. Y como iban a llegar esas armas a manos de la delincuencia, con esos sensores iban a poder detectar a estos grupos y actuar en contra de ellos. Imagínense, ni en el cine, ninguna serie se atreven a eso. Las series sobre estos temas son más realistas. Bueno, pues que esas armas sí llegaron a manos de la delincuencia, no detuvieron a nadie y sí las usaron para cometer asesinatos, tanto de mexicanos como de estadounidenses. Pero imagínense en un narcoestado, que eso fue el gobierno de Calderón, porque García Luna era el secretario de Seguridad y brazo derecho de Calderón. Si estaban coludidos con la delincuencia. ¿Puede decir que ellos consiguieron? Sí, pues fue un plan. Incluso se abrió una investigación en Estados Unidos, pero también le dieron carpetazo allá. Entonces, ese es uno de los asuntos. Y lo otro, pues es todo el dinero de procedencia ilegal y los bienes. Departamentos, vehículos, muchos bienes de lujo en Florida se llevaban todo el dinero para allá. Es lo que estamos ahora buscando que regresen. Se calcula un daño patrimonial de 700 millones de dólares. ¿No quiere ayudar a Calderón? ¿Prefieren guardar silencio? Debería de hablar, decir que es falso todo, que fue un invento del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, de la DEA, y que no es cierto todo lo que se dice de García Luna, defenderlo o decir que en política los errores son como crímenes. Y lo invité a participar y le di mi confianza y me engañó, no, pero yo no supe. O, como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad, que es la que nos hace libres, pues sí sabía yo y me arrepiento y me pongo a disposición de la justicia. Que diga algo, algo, algo. ¿Mande? No, pero él mismo. Nosotros dijimos no vamos a perseguir a los presidentes, sólo que la gente así lo decida. Se hizo una consulta, muchos dijeron sí, que se abra una investigación, la mayoría de los que participaron en la consulta, pero los del Bloque Conservador llamaron a no votar en la consulta y no se llegó al porcentaje que exige la ley para que la consulta fuese vinculatoria, el porcentaje es del 40 por ciento. Creo que participó como el 20 por ciento, ¿no? Porque el Bloque Conservador y los medios de manipulación pues no iban a promover una consulta. Eso se promueven cuando se trata de algo que les ayuda a ellos, a sus intereses creados. ¿Usted cree este espacio a la bomba? Sí, pues él está en España, pero está muy atento de todo lo que pasa en México, porque casi diario está poniendo mensajes. Ayer vimos uno, pues. No, no hace falta que venga aquí, nada más que escriba un texto o grabe un video que diga algo. ¿Por qué el silencio? Y hablar de otras cosas, ¿no? Que lamentablemente falleció una niña atrapara en el elevador en Quintana Roo. Bueno, de eso sí, ahí está, y hasta con insultos y demás y de otras cosas. Pero de este tema que es central, silencio completamente. Pero bueno, así es esto.